El Espíritu Santo Señor, estoy atocando los corazones de los jóvenes que todavía no han llegado, pero sabemos que vendrán en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor, te adoramos, Padre. Quiero llenar tu grono de alabaza. Quiero llenar tu grono de adoración. Quiero adorar, mostrarme tu presencia y programarte. Señor, Señor. Aleluya, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu presencia, Padre. Sí, Señor Jesús. Amamos, Señor, esa presencia preciosa de tu Espíritu Santo. Aleluya. Le voy a pedirle la alabanza que vamos a cantarle al Espíritu Santo. Yo sé que el mismo Espíritu le va a dar una alabanza poderosa para cantarle, para alabarle, para aclamar que la presencia del Espíritu Santo descienda hoy en ese lugar. No importa que donde su palabra dice, donde están dos o tres reunidos en su nombre, y aquí estamos reunidos en el nombre de Jesús, con lo cual la presencia del Espíritu Santo tiene que fluir en este momento, en este lugar, en cada persona, en cada corazón. Bendecimos tu presencia del Espíritu Santo. 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 cabo junto con el Espíritu Santo de Dios, llevarles a ustedes una palabra que pueda tocar sus vidas, que pueda tocar sus corazones, que puedan entender el propósito de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, un plan diferente. Dios es maravilloso. ¿Sabe cómo tratarnos a cada uno de nosotros? Dígale, Señor, no importa lo que haya pasado en el 2014, no importa lo que yo haya hecho. Dice la palabra de Dios, que Tú borras nuestros pecados, que cuando venimos ante Ti con un corazón contrito y humillado, Tú borras todas nuestras rebeliones y no te acuerdas más de ellas. Señor, clamamos, Señor, en esta hora, Padre. Clamamos, Señor, para que sea tu precioso Espíritu Santo, hoy convenciendo, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo, hoy, llenando las vidas de estos jóvenes, que sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado, de juicio. Dígale, Señor, ya no quiero ser igual. Yo no quiero ser igual. Señor, quiero este 2015, ser un instrumento en tus manos. Quiero que Tú me uses, Señor. Dile que te renueve en este momento. Dile que Tú ya no quieres ser igual. Dile que tú, Señor, perderme con tu corazón. Señor, traer de nuevo hasta el pasado. Señor, traer de nuevo hasta el pasado. Pon tu corazón, Señor, en cada uno de estos jóvenes, Señor. Tú eres que mira los corazones, Señor. Porque todo lo que hay, te inflama. Sí, Padre Santo, tal vez te hemos fallado, Señor, pero hoy quiero ser cambiado, Señor, hoy queremos, jóvenes, cambiados, Señor, por tu palabra, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, oh, Señor, permite, Señor, que esta palabra, Señor, se quede grabada, Señor, en cada corazón, Señor, necesitamos más de ti. Necesitamos más de tu presencia, necesitamos más de tu espíritu, Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Muévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Ven, gloria a Dios ¿Cuántos están dispuestos a emprender este camino? Si están dispuestos, denle un aplauso al Señor de agradecimiento La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida Y en la Casa Jehová moraremos por largos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video La cena es una cena de fin de año A los jóvenes quisimos hacer los líderes Estamos aquí al frente Esto es pues para motivarlos Para empezar como de ser aprecia En el año 2015 vamos a empezarlo con fuerza Esto es para motivarlos Espero que sigan viniendo el día sábado A los puntos Si ya hace falta pues cada suya le va a preparar una cena Vamos a hablar, vamos a bendecir los alimentos Padre te damos gracias Señor por estos alimentos Señor te pedimos que nos bendiga Señor En el nombre de Jesús bendice en cada familia Representar aquí Señor En el nombre de Jesús bendice en las familias Te damos la gloria y la honra a ti Amén y Amén Amén Amén